Cuando me llamaron para ser seleccionador, lo primero que me pasó por la cabeza fue... ...soy demasiado joven para esto, tenía menos de 30 años y alcanzaba un puesto técnico en el balonmano... ...quizá el puesto más alto que había en el balonmano femenino. El momento más importante de la carrera deportiva probablemente fue... ...la medalla de oro de los Juegos del Mediterráneo, por lo que conllevaba que fuese en Almería... ...el conseguir la primera medalla de oro que consiguió el balonmano femenino en los Juegos del Mediterráneo... ...y conseguirla en casa, en tu ciudad, en el pabellón donde hasta ese año jugábamos todos los días... ...pues quizá fue el momento más bonito. Jugar y participar en los Juegos Olímpicos, la verdad que unos meses antes... ...si me lo dicen no me lo iba a creer. España nunca se había clasificado para un Juego Olímpico en balonmano femenino... ...solamente en Barcelona como organizador. Para un deportista es un momento muy importante, quizá culmina toda la trayectoria que tiene un deportista. El momento más importante que vivimos con el club quizá fue ascender de categoría... ...que pasó el 28 de mayo del 98 en Lleida. ...y fue importante porque lo llevábamos buscando un par de años. Tuvimos al tercer intento, jugamos dos fases de ascenso sin conseguirlo... ...y a la tercera lo conseguimos y aparte de una alegría muy grande nos quitamos un peso de encima... ...porque el equipo ya estaba preparado para subir. Seguiré en el balonmano mientras lo que haga me divierta... ...y mientras los proyectos que afrontemos sean ilusionantes y merezcan la pena.